Para los niños de la provincia de San Antonio, en Santo Domingo llegó Museo Artequín, lleno de actividades para que los niños puedan interactuar y divertirse. Así también, cuentan con la presencia de monitores y obras que se presentan, además de poder realizar talleres de pintura, dibujo, collage, entre otros. Esta actividad está en pleno desarrollo, y en esta llegada a Santo Domingo están preparando dos módulos, uno que busca enseñar a los niños sobre los estereotipos de género, y otro sobre el medio ambiente. Y en cada uno nos muestran temas distintos. En el primero, los niños conocen mujeres que han desarrollado importantes lenguajes artísticos y reflexionan sobre cómo pueden construir una sociedad más justa y equitativa. Mientras que en el otro, los niños reflexionan en torno a la ecología, contaminación y cuidados del ambiente. Estas son las palabras de la encargada de territorios de Artequín, Carla Oliva. El Museo Viajero tiene talleres rotativos desde las 10 y media hasta las 6 y media de la tarde, con talleres de técnica de pintura, de dibujo, de collage, y sobre todo una instancia de aprendizaje sensorial sensible para que la comunidad de Santo Domingo disfrute en familia acá en la Plaza de las Flores. Estas son las impresiones de Dino Lotito, alcalde de la comuna de Santo Domingo, sobre esta actividad. Estamos inaugurando una muy importante muestra, que está dirigida a la interacción con los niños especialmente, que es esta muestra de Artequín, Viña del Mar, que por primera vez está aquí en Santo Domingo. Por lo tanto, estará de lunes a viernes esta muestra disponible para hacer talleres con los niños, como también para apreciar obras y, en el fondo, poder aprender acerca de las expresiones artísticas y poder transmitir cómo interpretar el arte en los niños. Así que muy contento. Además, la encargada de Cultura de la Municipalidad de Santo Domingo, Constanza Monasterio, hace una invitación a todos los niños y también a la comunidad. Invito a todos los vecinos y vecinas, a niños y a niñas de la comuna de Santo Domingo, acá en la Plaza de las Flores, porque se encuentra el Museo Artequín, Viña del Mar. Va a estar durante toda la semana, de lunes a viernes, desde las 10 y media hasta las 18.30 horas. Y esta actividad va a terminar el día viernes 11 a las 6 de la tarde. Vamos a tener una obra interactiva que alude a una obra del artista Vincent Van Gogh. Así que están totalmente invitados. Es primera vez que se encuentra Museo Artequín, Viña del Mar. Esta actividad cuenta con un horario desde las 10.30 hasta las 18.30 horas. Y el cierre de esta actividad se desarrollará el viernes 11 de febrero a las 18 horas con una obra interactiva.